estamos en un nuevo vídeo por el canal estamos en un nuevo vídeo por el canal y esta vez de de sony dash vamos bien vamos bien bueno mi canal se llamará ella se llamará no sé decir al final vamos a sol vamos a sol vamos a sol vamos a jugar Y bueno, ahí me quedé A bajarle un poquito El volumen Ya está Vamos a jugar Oh, tío Tío Vamos, pues, a comenzar Uy En los comentarios Me avisan qué juego quieren que jueguen Y yo nomás lo juego Bueno Puta, ya acaben Se de perder Puta madre Disculpenme, pero Tengo que ganar Tío, tío Vamos, vamos, vamos Vamos a esta Esta me trae más, tío No me culpen, me trae más Pues, a ver, cuánto Vamos grabando Un minuto No, ya vamos a llegar A los dos minutos Si este video dura más Bueno Bueno, por esta vez Jugaremos unas tres Tres o no sé cuántas O jugaremos otro juego Uy, tío Me agarró de sorpresa eso Ah, y les mando saludos Al amigo Diego A Sony Arian Y ya perdí Por los saludos Oh, me reviven gratis O sea que Gracias 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 Tengo que ver el puto video Hora de ver el fucking video Ay, fucking video Bueno, lo voy a parar Y luego les aviso Cuando Para que Cuando ya Para que no se Y ya volvimos Como ven Estamos en Sony Vamos con el malvado Tío Con ese gordo Chiflao Tío, tío Tío Esto 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 está mal Esto está mal Que así Pues así Me trata también Este juego Petío Mire, tío Con Con Que Pierda Me saco Los huevitos Ahí va Ahí va, tío Ojalá que no muera Odio Si muero Tío, tío, tío No seas Gilipollas Puta Zorra Mierda Disculpen pues Lo siento Lo siento Ya, ya Basta Disculpenme Disculpenme Un ratito Me voy a concentrar No voy a hablar Por un rato Ya, ahora ya Ya, ya Ahora le falta Dar los golpecitos Y ya Está Creo que Mañana Traeré Un Invitado Bien Le ganamos A ese Poto Viejito Ese Viejito Vamos Vamos No seas Descarado Juego Escucha Lo malo es que Cuando le ganas El malo Luego ya quieren Que mueras Esa es la puta Lo ponen Difícil Bueno Dije que ya no iba a hablar Pero lo siento Que es mi lujaja La hostia Lo vieron No paró La puta Que la Que la Me reviven Gratis Esperen Voy a Voy a adelantar Esto Y ahorita Lo voy a poner Como ven Ya terminó Ahora Ahora sí Hay que seguir Oh tío No Joda Ahí ya estaba El de las vueltas Ese es el mejor Y me fui de frente ¿De qué somos Potito? ¿Vamos bien O vamos mal? Bueno Si pierdo En esta Creo que Daré No sé Al final Daré Los saludos No Ahora ya No hay Revivisiones Gratis Y hasta luego Esto es Todo Y miren Miren Ya Ahora van Los saludos Un saludo Arian A Sony A Mateo Adiós Y adiós